Correcto, en el transcurso de la tarde por lo menos a mí no me he pasado en ese dato. En particular, más le prometemos que mañana a mañana temprano tendremos el reporte correspondiente. Gracias doctor, por supuesto que vamos a seguir muy de cerca la evolución de este joven para conocer más detalles sobre todo en los próximos días de cómo va avanzando su estado de salud. Gracias, que tengan buen resto de jornada. Igualmente a ustedes. Doctor Agustín Saldívar, el director del Hospital de Trauma. Y ahora vamos a hablar de esta rendición de cuentas de parte de las autoridades económicas con relación al uso dado a los fondos provenientes de la Ley de Emergencia Sanitaria. ¿A dónde fueron a parar parte por lo menos de los 1.600 millones de dólares que fueron obtenidos justamente gracias a esta ley, a esta Ley de Contingencia Económica Sanitaria? ¿Cuánto ya se transferió de estos 1.600 millones de dólares? 1.205 millones de dólares, 1.205 millones de la moneda norteamericana, que representa el 75% del total. Pero sepan ustedes que a estos 1.600 millones de dólares obtenidos gracias a la Ley de Emergencia Sanitaria, se agregan, repito, otros 390 millones, llegando a totalizar 1.990 millones de dólares, que en su momento fue denunciado incluso por esta Comisión Especial del Congreso Nacional que está siguiendo de cerca la ejecución de este dinero. Lo que decía a este respecto y las explicaciones del ministro Benítez López. La propia ley, en uno de esos artículos, había acelerado la aprobación de proyectos de leyes de créditos multilaterales que estaban en trámite, ya sea en trámite ante el Poder Ejecutivo o ya sea en trámite ante el Congreso de la Nación, que son tres leyes que generaron un crédito o recursos adicionales, no necesariamente para la pandemia, de 390 millones de dólares, que también hoy están todos suscriptos y los fondos están disponibles. De esos son 200 millones de dólares del Banco Mundial para un programa de fortalecimiento institucional, 100 millones del Banco Mundial para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo también para fortalecimiento presupuestario. Bueno, eso fue una iniciativa parlamentaria, nosotros desde el equipo económico vimos como una muy buena idea porque aceleraba los plazos que ya estaban también a punto de terminarse y nos daba la tranquilidad de atender los recursos necesarios para hacer frente a lo que pudiera haber en un escenario incierto allá en marzo de este año. ¿Y cuál es el programa social de mayor ejecución? ¿Por qué? Porque se destinaron 300 millones, se transfirieron 300 millones para ayudar a los cuentapropistas, a los trabajadores independientes. En el primer pago recibieron 1.155.037 personas, la ayuda de 548.000 guaraníes, 210. En este segundo pago, de acuerdo a la señora Carmen Marín, ya están desembolsando a 983.000 personas, por supuesto, quieren llegar a igual número de beneficiarios en el primer pago. Claro, hasta este momento de los 300 millones de dólares ya llevan utilizados o pretenden utilizar 186.2 millones y con estos números puede haber un tercer putivó y un cuarto entonces putivó que se conoce como putivó 2.0. También un elemento importante que decía hace rato el ministro y que quiero reiterar es que putivó como fue diseñado en el marco de un programa de 300 millones de dólares, hay un saldo remanente que nosotros vamos a usar efectivamente para el segundo programa que estamos diseñando y que también va a formar parte del plan de reactivación. Y por supuesto de estos fondos de contingencia se utilizaron una parte para honrar los compromisos salariales con los funcionarios públicos, tanto de abril como mes de mayo. Van a ver ustedes en la siguiente placa cuánto es lo que se utilizó en abril, 158 millones. En mayo, que mejoró ya el ingreso tributario, los impuestos ya empezaron a pagarse, se destinaron 85 millones de dólares. En total, en ambos meses se utilizaron 243 millones de la moneda norteamericana para honrar compromisos salariales de médicos, docentes y de las fuerzas públicas. Oscar Llamosas, uno de los viceministros de Hacienda, da explicaciones. La previsión que se tuvo fue para los meses de abril, mayo y junio y en la medida que los recursos tributarios se vayan recuperando, obviamente la utilización de esos fondos van a ir disminuyendo, como ya se puede ver ahí en el mes de mayo. En el mes de mayo se han utilizado para el financiamiento de estos sectores un monto de 85 millones de dólares, siendo que en el mes de abril se utilizaron 158 millones de dólares. Y después les cuento cuál es la institución que increíblemente, prácticamente no ejecutó nada del dinero que le fue transferido. Buena noticia porque hasta ahora el IPS solo destinó el 30% de los 100 millones de dólares que le pagó el Estado paraguayo. Y van a ver ustedes que en un primer pago de esta compensación para los trabajadores suspendidos, se benefició en el primer pago a 95.952 trabajadores. Ahora, este segundo pago, hasta ahora repito, está beneficiando a 79.080 trabajadores suspendidos. Se quiere terminar ya esta ronda del segundo pago este jueves y se podría hacer un tercer y cuarto pago, porque hasta ahora de los 100 millones de dólares, solamente el IPS gastó 26.5. La ministra del Trabajo decía que unas 70.000 empresas ya pidieron levantar esta suspensión temporal, pero también es importante recordar que hay varios rubros que todavía no van a ser habilitados. Hablamos del sector turismo, por ejemplo, el sector educativo privado, los institutos de formación, los institutos privados, formación técnica, un montón de otros. Exactamente. Varias discotecas. Lo que decía el señor Pedro Ale. Este gasto representa aproximadamente el 30% de ejecución presupuestaria de los 100 millones que nos entregó el Estado. En este momento el instituto está analizando la posibilidad de lanzar el tercer pago, que sería, creo que esta semana se define, con lo cual nuestra expectativa es llegar a 205.000 personas que recibirían sus respectivas compensaciones, ejecutando cerca del 50% nada más de lo entregado por el Estado. Y la gente venía cuestionando bastante que de estos fondos tuvieran que pagarse los salarios a los empleados públicos y también generaba sorpresa el hecho que de estos fondos se destinaran también para el pago de la deuda internacional. Y a propósito, ahí está, en esta placa, ya se utilizaron 77 millones para honrar los compromisos internacionales. 20.7 millones para la ejecución en cuanto a intereses, 18.8 millones. Y para comisiones, 1.9. Según Humberto Colmán, esto está autorizado en la misma ley de emergencia sanitaria. En concreto, lo que se ha utilizado es justamente como la ley de emergencia lo permite por única vez pagar ciertos gastos corrientes. Lo que se hizo fue pagar justamente los intereses de la deuda pública, intereses de deudas con organismos multilaterales, organismos bilaterales, intereses de bonos soberanos y comisiones en general, ¿verdad?, que tienen que ver con las emisiones de bonos que ha realizado la República en el año 2020 particularmente. Y les planteábamos, les hacíamos esta interrogante, ¿cuál es el ministerio que prácticamente no ejecutó todo el dinero que le fue transferido hasta ahora? Sí, señor, sí, señora. El ministerio de Salud ya le fueron transferidos 94 millones de dólares. Tan solo ejecutó 4 millones. Una de las razones de este crédito. Sí, por supuesto. Se le tiene que consignar algo como más de 500 millones de dólares. Hasta ahora, 94, le transfirieron, solo gastó 4 millones de dólares. En personal de salud, 900 mil dólares. En insumos médicos, 300 mil. En anticipos, 2.8 millones, que no sabemos si vamos a recuperar. Esto es el anticipo por los famosos insumos chinos. Pero ahora no tenemos ni siquiera para el hisopado. Está faltando. Hasta eso está faltando. Hasta 30 días. Pero supuestamente ya se compró y es un desabastecimiento internacional. Imagínense, si se llegaba a gastar, se iba a malgastar con estos precios sobrefacturados que se hallaron en las más de 30 licitaciones que estuvieron o que están todavía bajo la lupa. ¿Por qué en principio se presupuestó tanto para salud? Porque el panorama era catastrófico. El panorama era terrible. Las necesidades son enormes. Claro. Y justamente decía el ministro Julio Masoleni que este panorama catastrófico cambió radicalmente, por lo menos para nuestro país, porque los números no se dispararon tanto de contagiados como de fallecidos. Y decía también, entre otras cosas, que tanto en el mercado internacional se redujeron considerablemente los precios y también mejoró la oferta local para la compra de insumos. Y, por supuesto, estamos viviendo de las múltiples donaciones de nuestras decenas de países que nos ayudan, por sobre todo Taiwán y Corea del Sur. Y habrá Estados Unidos y Alemania que están enviando respiradores. Claro. Y Brasil también 50 más. Pero es lamentable que las cosas mejoren porque ganamos tiempo y no porque se haya hecho una gestión. Exactamente. Vamos a escuchar lo que decía la explicación del ministro Julio Masoleni en esta, digamos, en esta reunión realizada del Banco Central del Paraguay. Ese escenario, sin embargo, afortunadamente ha ido cambiando lo que explica en alguna medida, algunas cuestiones que paso a relatar. Por ejemplo, el hecho de que el propio Ministerio de Salud Pública ha cancelado varios procesos de compra. Varios de los llamados que se llevaron adelante a fines de marzo e inicios de abril se dieron con precios muy por encima del valor promedio y que hoy han caído por lo que estos procesos ya no son convenientes para el Ministerio de Salud Pública en términos de la compra de insumos. Bueno, cuatro millones de dólares ejecutados hasta ahora pero 25 millones están en proceso y por supuesto otra importante cantidad de plata se utilizó para otras cuestiones. ¿Y qué pasa con las MIPIMES? Con estos créditos que tanto están esperando. ¿Cuántas empresas están en rojo en este momento? De los 262 millones de dólares que le fueron transferidos se ejecutaron justamente el 100%. Los 262 millones para el crédito agrícola, la AFD y también para la ESAP para la capitalización de la siempre criticada ESAP que hasta ahora no repunta en absoluto. Se desembolsó por lo menos. De ahí a que quede al beneficiario final ya es otra cosa. Ya es otra cosa. En jubilaciones de las fuerzas públicas de los 40 que le fueron transferidos 33.7 millones ya llevan ejecutados para beneficiar a 16.218 jubilados por ejemplo. Ah, jubilados. Y en Angareco de los 26 millones ya utilizaron los 26 millones de dólares. Ya no hay más nada que esperar desde la Secretaría de Emergencia Nacional más que la distribución de alimento. ¿Y adultos mayores y Tecopora? Adultos mayores te cuento porque ellos también tenían un presupuesto interesante. En Tecopora ya se ejecutaron 25 millones beneficiando a 165.106 familias y para adultos mayores 36 millones de dólares beneficiando a 210.271 personas mayores de edad de los 63 millones para estos dos programas ya utilizaron 61 millones de dólares.